Señal Nacional El asesinato de Javier Campo Morales y Joaquín César Mora Salazar, dos misioneros en el Templo de la Comunidad de Cerocawi, municipio de Urique, en la Sierra de Chihuahua. Los hechos ocurrieron ayer por la tarde cuando un hombre irrumpió en el templo para refugiarse del ataque de un sicario que lo perseguía. Tras el asesinato, el atacante y otros hombres se llevaron los cadáveres del lugar y por el momento se desconoce su destino. Durante la conferencia de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó los hechos y aseguró que ya se está atendiendo el caso. Tenemos información ayer por la tarde noche de unos asesinatos en Urique, al parecer de dos sacerdotes jesuitas. La información que tenemos hasta ahora, hasta las cinco de la mañana, es que entraron a la iglesia de Urique persiguiendo a una persona, lo asesinaron. Salieron los sacerdotes y al parecer también ellos fueron asesinados. Estamos ahora atendiendo este asunto. Por su parte, la Fiscalía General de Chihuahua informó que el presunto responsable fue el líder criminal José Noel Portillo, alias El Chueco, líder del grupo delictivo Gente Nueva, que opera para el cártel de Sinaloa en esa región. En otros detalles, familiares del activista María del Sol Cruz Harkin busca justicia ante la ONU por su feminicidio ocurrido en el 2018. La madre de María del Sol Cruz Harkin, comunicadora y funcionaria dedicada a asuntos indígenas, que fue asesinada en 2018 en el estado de Oaxaca, en México, tiene la esperanza de obtener justicia para su hija tras haber denunciado el caso a las instancias de derechos humanos de la ONU en Ginebra. La periodista feminista Soledad Harkin Edgar, madre de la víctima, confirmó que ha presentado en la ONU una denuncia contra el Estado mexicano por la impunidad que persiste desde hace cuatro años en torno al asesinato de su hija cuando fue enviada a cubrir la campaña electoral del hermano de quien entonces era su jefe en la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, ataque en el cual también murió una candidata municipal y un conductor. Al cabo de un tiempo y después de mucho esperar, nosotras hemos encontrado que el expediente ha sido saqueado, por decirlo de algún modo, se robaron pruebas periciales importantes, se falsificaron datos de algunos testigos y en última instancia se inventó un supuesto testigo, lo cual dio como consecuencia que el caso tuviera que ser sobreseído de manera parcial en noviembre de 2021 y esto ha dado como resultado la imposibilidad de seguir buscando la justicia en México. Joaquín Edgar ha iniciado el trámite para que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer conozca y se pronuncie sobre el caso de su hija. Esta instancia tiene la facultad de examinar denuncias individuales y emitir resoluciones vinculantes en vista de que México ha reconocido su competencia para ello. El director general del IMSS-OE Robledo informó que ya van 180 periodistas independientes que concluyen el proceso de registro en el nuevo plan para brindarles seguridad social. Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador, el director del IMSS-Input, puntualizó que el registro para los periodistas seguirá abierto hasta el 30 de junio. Tenemos a la fecha un total de periodistas que ya concluyeron todo su proceso de inscripción y que además ya han sido validados por el Comité Evaluador de Periodistas. No, sigue abierto, sigue abierto hasta el 30 de junio. Lo que platicamos aquí el día que se presentó es que el 30 de junio se presentaría un corte. Al parecer hay temas de algunos de los documentos que los están tramitando, entonces seguramente en cuanto concluyan estos trámites de la documentación que se solicitó y que es necesaria para poder hacer el aseguramiento, va a empezar a incrementarse. Un comentario importante, ha habido más de 8 mil 500 visitas al sitio, o sea, más de 8 mil 500 personas que han ingresado, que han, digamos, que explorado y seguramente están en la actualización de algunos de sus datos. Apenas el 7 de junio, el presidente López Obrador anunció un programa para dar cobertura médica y seguridad social a los periodistas que trabajan de manera independiente y carecen de estas prestaciones. El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, dio a conocer que durante la construcción del Tren Maya se realizaron descubrimientos arqueológicos en diferentes tramos de la vía, destacando una cueva, un hueso de jaguar tallado y el joven dios del maíz. Entre los descubrimientos están cerámicas, vasijas, estructuras inmuebles, enterramientos humanos y rasgos naturales como cuevas, pozos y estructuras para siembra. El director del INAH agregó que el presidente López Obrador ordenó implementar un programa de mejoramiento de las zonas arqueológicas que incrementarán su afluencia una vez inaugurado el Tren Maya. En otros detalles, la depresión tropical Celia se intensificó este martes a tormenta tropical, informó el Sistema Meteorológico Nacional. Su centro se localiza al sureste de lagunas de Chacahua, Oaxaca, al sur de Acapulco, Guerrero. La Conagua informó que Celia ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero, así como lluvias intensas en Chiapas y Michoacán. Agregó que podría incrementar el nivel de ríos y arroyos y provocar desbordamientos e inundaciones, por lo que recomienda a la población atender las indicaciones de protección civil.